Pienso en ti, siento lo bien que me haces Como una flor que nace dentro de mi Puedo ver que el tiempo corre a pisar Pero al ver tu sonrisa, todo va bien Mas yo veo que al final, solo un latido habrá Y en tu alma si brilla este amor, pulsamos Creo en ti, te adoro tu belleza Siento la inmensa fuerza de amarte así Resistiré, a la gente que nos separa Ver pues ya y me dice, yo soy en ti Mas yo veo que al final, solo un latido habrá Y en tu alma si brilla este amor, pulsamos Oh, pulsamos Oh, pulsamos Oh, pulsamos Oh, pulsamos Oh, pulsamos Oh, pulsamos